Hola familia, el tribulus terrestris es conocido principalmente por ser un suplemento que promete aumentar la testosterona de forma natural, pero ¿funciona? ¿cuáles son sus beneficios? ¿en qué dosis hay que tomarlo? ¡vamos a verlo! Antes de hablar del tribulus, ¿sabes por qué la gente le da tanta importancia a la testosterona? Pues porque esta hormona es un elemento fundamental para la construcción de músculo, el único problema es que si no aumentan los niveles de esta sustancia de forma considerable no tendrás beneficios a nivel de ganancia de músculo. El tribulus es una planta originaria de regiones tropicales con climas cálidos y tiene muchos beneficios y propiedades para la salud. Debido a que el tribulus terrestris contiene una gran concentración de saponina, está catalogado como anabólico natural. Pero vamos a lo que todo el mundo se pregunta ¿realmente el tribulus ayuda a aumentar la testosterona? Pues bien, si tus niveles de testosterona son normales no, no los aumentará. El tribulus por desgracia no va a elevar suficiente esos niveles como para que obtengas beneficios directos en cuanto a ganancia de músculo o rendimiento deportivo. Ahora bien, este suplemento nos ayudará a sentirnos con más energía para los entrenos. Algunas de sus propiedades más importantes que favorecen a nuestra salud son, el aumento de la libido, el aumento de la testosterona, sobre todo en personas con niveles bajos de esta hormona, la reducción del colesterol malo o LDL, la mejora del estado de ánimo y por lo tanto de nuestros entrenamientos, y también ayuda a combatir el cansancio crónico y la fatiga. En MyProtein tenemos uno de los tribulus terrestris más potentes del mercado, el tribulus pro, con 300mg de tribulus por cápsula. Durante el día se debe tomar una dosis con una comida, y la otra dosis se puede tomar unos minutos antes de entrenar, junto a tu pre-entreno, para aprovechar sus efectos en mayor medida. Para poder tomar tus propias decisiones te aconsejo que lo pruebes y luego elijas por ti mismo. Para ampliar la información no dudes en visitar el artículo que encontrarás en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte a nuestro canal de MyProtein España. Nos vemos en el siguiente vídeo. Alimenta tu ambición. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!